Sí, ja, 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 Nakamazuelis. Sí, ja, 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 ja. ¿Qué pasa, Nakamazuelis? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Vale, parece que va bien. Oh, ole. Se llama Atlas el capítulo. Buah, tiene pinta de que va a ser un muermo de capítulo. Ja, 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 ja. Si se llama Atlas, va a ser un muermo legendario, eh. Nah, igual, no, igual. Va, fijo que muere, se sacrifica, desaparece, o yo qué sé. Mira qué majos. ¿Has visto que han puesto aquí mis cositas? Vamos a ello. Este capítulo se llama Atlas, como hemos leído antes. ¡Míralo! Denjiro, ¿denjiro? ¿Cómo the fuck, Denjiro? ¿Qué vas a hacer con estos niños, Denjiro? El viaje por los templos de la chica Oni, Yamato. Los niños serán castigados por órdenes del Danjo de Kibi, Denjiro. ¡Ahí va! Es un Danjo ahora. Bueno, tiene sentido. En realidad tiene sentido que los seguidores de Oden y los subordinados del Shogun de Momonosuke, ¿no? Pues realmente tiene todo el sentido del mundo que sean... que sean Danjos ahora. Y este es el de Kibi. ¡Qué guay! ¡Qué ilusión! Y Yamato en plan, oye, que no es para tanto, pobrecitos. Están aquí los niños en plan... Que parece que los va a tirar al mar el puto Denjiro, me encanta. Vale, sigamos. Hace 20... ¡Oh! Empezamos con un flashbackcito, ¿eh? Empezamos con un flashbackcito. Esto se pone interesante, en acabas. Hace 26 años, punjazar. Es decir, aquí estarían Vegapunk más joven y Caesar Clown. Conversan dos viejos genios. Aquí recordemos el cartel este clásico de punjazar. Mira, punjazar, qué moderno, ¿eh? En comparación con cómo está ahora, digo. Te lo pido, Vegapunk. Investiga conmigo el siglo vacío. Este mundo vive en una oscuridad muy profunda y debe ser llevado a la luz. A ver... Esto a mí no me pega que sea Caesar Clown, ¿no? Caesar Clown no le veo yo metiéndose en estos líos, ¿no? Sin embargo... Vale, aquí a izquierda lo tenemos. Sin embargo... ¿Qué coño es esto? What the fuck? Vamos a leer a la derecha. Vamos a leer a la derecha. Sin embargo, conforme inicie mi investigación, seguramente necesitaré ayuda para entrar en otras ciencias. Como puedes ver, ahora trabajo para el gobierno, pero no puedo ayudarte más. ¡Ay, qué majo el dragoncito pequeñito! Está Clover aquí, efectivamente. ¡Oh! ¿Y esto de aquí? ¿Esto de aquí arriba? Estos serán los Numbers. ¿Serán los Numbers, tal vez? Dime cuántas veces están arrestados. Es obvio que te tienen fichado. ¿Por qué crees que te han dejado con vida? Lo hacen para que los lleves a tu escondite y a tus nakama. Abandona esa idea. No hay forma de medir el bien y el mal que haya existido en el pasado. Me gusta porque Vegapunk es como muy gris en este aspecto, ¿no? Vegapunk realmente no dice... No dice el gobierno mundial hizo mal y ya está. O Joy Boy era bueno y ya está. Sino que... Es como que da a entender como que es un poco subjetivo incluso. Yo creo que vamos a estar posicionados totalmente. Cien por cien. Pero como que Im y el gobierno mundial tal vez... Tengan sus motivos y sus razones, ¿no? Una vez conocí a un hombre que llevaba una D en su nombre. Pero un día de repente lo mataron frente a mis ojos. Ambos crecimos juntos desde que nacimos. Pues era mi hermano. ¡Oh! Bueno, hermano, entiendo que hermano... Hermano... Metafórico, ¿no? O Clover era un D. ¡Oh! ¡Ahí va otro D la puta madre que me parió! Mi nombre real es Clau D Clover. ¡Ahí va la puta que me parió! Solo era mi amigo. Tuve que mentir para poder seguir con vida. Claro, claro. O sea que Clover era un puto D. Lo que te digo es que en este mundo matan a gente solo por nacer o decir su nombre. ¡Qué joven Clover aquí, eh! El nombre de Clover puede tener variantes debido al katakana. Las opciones son Clow, Crow, Clio... Habrá que esperar de manera oficial cómo es. Clow, Crow... Clio... Lo importante es que es un D. Existe una historia que fue borrada constantemente sin que nadie se entere. Y Vegapunk dice... No te ayudaré. Voy a olvidar todo lo que hemos hablado. Solo te pido que tengas cuidado. ¡Vegapunk! Vas a ver que lograré resolverlo. Soy capaz de escuchar las voces del pasado. ¿Cómo que soy capaz de escuchar las voces del pasado? O sea, entiendo que quiere decir que tiene el poder de oír la voz de las cosas. Y puede escuchar los poneglyphs. Hace 22 años, ¿vale? Esto antes... Esto era más temprano, ¿no? 26 años, vale. 4 años después... Ha sido lo que sucedió en O'Hara del West Blue. Fue destruido por una Buster Call. Quiero ver esa masacre. Puto... Puto Asis Arclan descojonándose. Que sinvergüenza. Parece que finalmente... Fue eliminado el arqueólogo Clover. Eso le pasa a todos aquellos que intentan investigar los secretos del siglo vacío. Eso servirá de lección para que nadie más lo intente. Vale, y vemos aquí a Vegapunk. Rayadete. Diciendo, te lo pido, Vegapunk. Está recordando esas palabras de hace 4 años. Al parecer, solo una niña sobrevivió. Y aquí la tenemos. Nico y Robin. Debiste haber tenido tiempo para huir, Clover. Realmente sí, realmente tiempo tuvo para huir. Tiempo tuve para huir, pero con un par de cojones bien puestos, plantó cara. También te digo, en 4 años vaya downgrade Clover, ¿no? Todos murieron para dejarle esta enorme cantidad de libros a las generaciones futuras. Qué tontería. ¿Quién arriesgaría su vida heredando su investigación? Vale, a ver. Estoy escuchando... ¡Eh, eh, eh! Vuelve, vuelve, vuelve el mensaje. Vuelve el mensaje, Nakamasuelis. Silencia todo el mundo. Incluida la puta obra que tengo en el piso de abajo. Volvemos al presente en Egghead. Estoy escuchando las voces del pasado y alguien alguna vez dijo La historia la escriben los vencedores. Correcto. ¿Correcto? ¿Eso es verdad? Aunque no siempre es así. Pero en este caso, efectivamente, la historia no es que la hayan escrito, sino que la han borrado los vencedores. Que fue el gobierno mundial, aparentemente. Hostia, mira, mira, mira. Todo el mundo escuchando todavía, ¿eh? Indico Robin aquí, la pobre ahí aguantando la llorera. Qué maja. Porque las voces de los perdedores quedan hundidas en lo más profundo del océano. ¡Esto va con segundas! Pero luego de mucho sacrificio, he sido capaz de descubrir esa verdad. Y Robin aquí llorando. O sea, tiene aquí la lágrima. Se ve. No está aguantando la lágrima. Está llorando. Oye, ¿qué hacéis? Y ahora se la he contado al mundo. O sea, que parece que ya va a terminar por aquí. ¡Deprisa, salgamos! ¿Y Venusaur? ¿Y Venusaur dónde coño está? No sirve de nada hacerlo. Si no se dan prisa, el viejo caballo atacará de nuevo. Claro, el viejo caballo. Puto zorro. Justo por eso te digo que no debemos hacerlo. Me han dicho que este barco tiene un acelerador que permite volar por un kilómetro. Pero si ese sujeto logra reducir la velocidad por un poco, buf, míralo, míralo. Es que es evidente, obviamente, indiscutiblemente y claramente el mejor del Gorosei. Solamente esta presencia que tiene. O sea, parece la puta muerte personificada con una katana, bro. O sea, no me jodas. Si el barco pierde la dirección, sumado al viento que sopla del norte, según mis cálculos, el barco no llegaría al mar y sería destruido, al menos que alguien entretenga al viejo. Esta perspectiva. Y esta perspectiva, bro. Oda parece que está pasando algo. O Zoro se ha lanzado directamente a por Venus Yuro para frenarle. O es que Venus Yuro está viniendo hacia aquí. O que está haciendo un ataque o algo así, ¿eh? Pero... ¡Ahí va! ¡Ahí va! La puta madre que me parió Atlas. Ahora el título del capítulo. Ahora el título del capítulo. Pero, espera, pero... ¿Lilith? ¿Qué creía? ¿Qué haces? ¿Qué creía que estaba tumbando a Venusaur? A Venus Yuro. Pero ha zumbado a Lilith, ¿no? Esto me genera ciertas dudas. La he desconectado de una hostia, bro. Sí, sí, sí. Vamos a encender el rolo a porro. Ya que le hemos rezado, vamos a encenderlo un poquito, ¿no? A ver. ¿Quién es el malo aquí? O sea, una de las dos es mala. O sea, quiero decir... Una de las dos es malo, no me jodas. Lilith es la malicia. Atlas hace el capítulo anterior. Dijo... Me voy que tengo que ir un momento a hacer una cosa. Justo Atlas y Lilith... Me está jodiendo esto, ¿eh? Son los dos Vegapunks en los que más confiaba. También es verdad que son los únicos que quedan vivos junto a York. Pero son de los que, junto a Shaka, las que mejor vibes me daban, tío. Pero que haya un traidor más, aparte de York. No sé. Esto me tiene loco, ¿eh? Zorro flipando, evidentemente. ¿Por qué le haces esto a Lilith? A ver, pero está como arrepentida, ¿no? Gatch. ¿Apagado? O sea, le ha desconectado de un hostillón literalmente, bro. Iba a decir que le ha reiniciado el Windows, pero es que se lo ha desconfigurado, ¿eh? O sea, ahora mismo enciendes a Lilith y todos son números ceros y unos. Todo código binario. Pero se le ve como rayada, ¿eh? Vale, esto tiene más sentido. Les encargo a Lilith, eliminaré el obstáculo que no les permite irse. Le ha metido un hostión para que Lilith no interfiera. Atlas. Wow. Ole sus ovarios, huevos, lo que tenga ahí debajo. ¿Su USB? ¿De qué estás hablando? Segundo, el acceso de Lilith se ha detenido. Solo queda Atlas. ¡Hostia, qué estrategia! ¡Qué puta máquina Atlas! Claro, le ha desconectado. Ahora, la tontopolla de York se va a creer que Atlas ha mochao. O sea, que Lilith ha mochao. Evidentemente, Atlas va a mochar. Se desconectará el Windows porque ha mochao. Entonces, tanto... ¡Oh, qué goz! Tanto York como el Gorosei van a creer que ya no quedan Vegapunks más allá de York. Seguro que se cargan a York en algún momento. Se quedan con Punk Records y demás. Y entonces, luego, en el bafo donde sea, activan a Lilith. Y todavía quedará una puta Vegapunk, tío. ¡Qué crack! ¡Qué bien pensado! ¿Cómo se nota que también es Vegapunk? ¡Zoro, lleva adentro a Lilith! ¡Bien! ¡Oy, Atlas! ¡Dinos qué harás! ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! Atlas no soportó un Rokugan de Luchi. ¿Será capaz de aguantar un poquito a Venusaur? ¡Bien! ¡Nos vamos! ¿Eh, Jinbe? Podríamos arrepentirnos si no actuamos. Tu turno, Brook. ¡Uf! ¿Cómo me ponen estas cosas, tío? Cuando todos trabajan en equipo en una situación súper crítica. Jinbe, mente fría a tope, ¿eh? O sea, Jinbe es el puto mente fría. Aunque se está sacrificando, es que es eso, tío. Si se sacrificas, es para que los demás escapen. Si te arrepientes un segundo, la has cagado, bro. La has cagado. Brook dice... ¿Entendido? Zoro-san. Kup. Vale, y mientras está el Kup, du... Solo queda el burst. Solo queda el burst. Y mira, está por aquí Atlas, que está dispuesto a meterle un gancho. Yo creo que le calza... No le va a calzar el gancho. No se lo va... O sea, la intención de Atlas es calzarle un gancho. Meterle un puncheto espectacular. Sin embargo, si Venusaur quiere hacer un poco de honor a su posición, Debería partirle en dos. A mí me encantaría ahora mismo ver a Venusaur cortando por la mitad a Atlas. Obviamente me da mucha pena a Atlas y yo le quiero mucho, pero Venusaur es uno del Gorosei. De hecho, es el que más honor hace a esa posición de Gorosei respecto a imponer. Y ahora mismo no puede cobrar un puncheto. Ahí está, bien. No le ha cortado por la mitad, pero bueno. No le ha cortado por la mitad, pero por lo menos ha volado un brazo. Se ha marcado un Shanks. Ahora es Atlas. Ojo, ¿eh? Tendrá un botón de autodestrucción o algo así a Atlas. Porque se le ha pegado mucho aquí. Igual tiene un botón de autodestrucción y se marca un... Un Asura Doji. Parece que se lo está como llevando. Se lo está alejando, ¿no? Uf, qué... ¡Uf! ¡Qué viñetón, bro! ¡Qué viñetón! O sea, literalmente está haciéndose un Pedro 2.0, ¿eh? ¡Qué dibujo! Atlas yéndose con... Con Venus Yuro. Mientras los Mugiwaras huyen con el Cub de Parse. No queda tanto, tío. No queda tanto. Estoy rezando para que... Esto es Vegapunk, ¿eh? Esta transmisión se haya podido realizar con éxito. Pues casi. A medias. ¡Wow! ¿Qué ocurre, vicealmirante? Haunt, un enorme jabalí, una serpiente, un pájaro y un robot. Bro, es que parece que han tomado el SD, tío. Está un puto marine viendo este percal y dice, bro, ¿qué ha pasado aquí? A ver, o sea... Ahora que se lo expliquen a Kainu, ya ves. O sea, es que, bro, llega un vicealmirante cualquiera de estos. Llega el Haunt este de aquí. Y le dice a Kainu, bro, no te vas a creer lo que he visto. Y le despiden directamente. Sigo sin entender qué pasa. Luffy, claro, Luffy gozándoselo. ¡Un robot gigante! Y estos aquí gozándoselo, dice, ¿gigante de acero? Joy Boy, ¿qué es esto? Estoy muy feliz de poder verte otra vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es buenísimo! Joy Boy, estoy muy feliz de poder volver a verte otra vez. Luffy mira para atrás y dice, te lo dije a ti. Es increíble. Me parece cine esto. Además, esto es como mensaje, como... Si os fijáis, es como pensamiento. O sea, Luffy está escuchando como escucha a Zunisha. Me encanta espelar la mano así. ¡Oye, oye! Te lo estoy diciendo a ti. Esto en el manga va a ser muy... En el anime va a ser muy gracioso este momento. ¡Ojo! Sigue hablando Vegapack. Sé que es una tontería escuchar esta historia de manera unilateral sobre un conflicto de hace 900 años. Y Luffy y el robot parece que dice, sigue adelante, tu enemigo es mi enemigo. Estoy tan feliz. Oye, el robot es muy mono, ¿eh? El robot es súper mono, tío. Dijeron que la escritura del robot es un poco como una forma de hablar un poco de niño. ¡Ojo! Así que, por lo visto, el robot tal vez tiene un poco mentalidad infantil, en plan niño y tal. Y la verdad que, la verdad que, dicho así, encaja bastante, ¿no? O sea, un niño pega mucho que dice, estoy muy feliz de poder volver a verte. Sigue adelante. Tu enemigo es mi enemigo. Estoy tan feliz. Es como muy niño, ¿no? Entonces, me encaja que lo que decían, no sé si era Wonted, no sé si era Río, no me acuerdo quién era. A ver si nos cierran el capítulo con algo épico, un puño legendario, alguna vaina guapa. Estoy tan feliz de poder volver a luchar a tu lado otra vez, Joy Boy. ¡Ay! Tiene los ojitos... Bueno, no puede tener los ojos llorosos porque es un robot, pero emula un poco los ojos llorosos, ¿no? Es increíble, puedes hablar. A Luffy es que se la pela tres cojones y medio. A Luffy se la pela que le esté llamando Joy Boy, se la pela lo de tu enemigo es mi enemigo, se la pela poder luchar contigo otra vez. Luffy va feliz. Luffy va... ¡Eh! ¡Puedes hablar! Increíble. Y ya está. Lo siguiente que le va a preguntar es, ¿puedes cagar? Si Joy Boy está en peligro, yo lo protegeré. Mientras no hagamos pedazos a este sujeto, el discurso de Vegapunk jamás terminará. A ver, jamás terminará. Yo creo que ya ha terminado, ¿no? No termino de entender la morfología del puto gusano. O sea, es como que tiene una... como si tuviera una cicatriz, ¿no? Pero realmente es como la boca cerrada porque luego abre y es un bit... O sea, así es bastante mono, Júpiter. Pero luego en realidad es súper feo cuando abre la boca. ¡Zarpemos! ¡Ole! Pero, ¿zarpemos? A ver. ¿Zarpemos? No entiendo. Zarpemos y mientras tanto Luffy y el robot dándose de vergas. También es verdad que los gigantes no es que procedan a pensar mucho. ¡Zarpemos! ¡Oy! Ese robot está de nuestro lado, Mugiwara. Y Luffy dice, cuando hablas de proteger, te refieres a alguien llamado Joy Boy. ¿Quién es ese? ¡Hostia! ¡Qué buena conversación! Es muy Luffy, tío. Ahora dirá algo rollo... Joy Boy eres tú. Y Luffy dirá, no. Yo soy Luffy. Está diciendo algo, no he escuchado nada. ¿Qué? ¿No lo oyen? ¡Ay! Es que... ¡Cómo me gozo estas cositas! El poder de oír la voz de las cosas. Aquí, la vieja rejuvenecida por Bonnie. No dejen que... No dejen que dis... No dejen que escapen. Disparen. Disparan, evidentemente. Vegapunk sigue rajando, ¿eh? La historia siempre debe ser vista de distintas perspectivas. Me hubiera gustado tener más tiempo. ¡Guau! ¡Guau! Va a disparar algo, ¿eh? Bueno, igual dispara el puño, ¿no? En referencia a Mazinger Z. En plan, puños fuera. Pero... Ya hay gente que no puede ser detenida. ¡Uf! La voluntad heredada, los di... ¡Parece que hará algo! Mira, mira, va a disparar. Yo creo que va a disparar el puño y le va a tapar la boca con el puño. ¿Qué? ¡Eh! ¡Ten cuidado, robot! ¿Cómo? El robot... No me jodas que el robot va a ser un puto personaje también. Va aquí... Vale, le mete un buen punchetazo. Oye, el robot este es una bestia, el robot este. Ah, no, lo ha frenado. No es un puño. Lo está frenando, lo está... ¡Guau! Lo está parando y la boca está aquí. La boca es esta parte de aquí abajo. Es como que la ha pillado de más arriba y le ha cerrado la boca. ¿Le ha comido el brazo? No, no. ¡Oh! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Hostia, no lo había entendido! ¡Que el gusano se ha merendado al robot! Bro, esto no es un Shanks, ¿eh? Esto es más que un Shanks, ¿eh? A ver, es un robot. Seguirá activo. Pero... ¿Pero qué? Iba a disparar el puño, pero aquí hay como un... Humo. Entonces el robot dice... ¿Qué? Entiendo que será que está un poco oxidado de 900 años sin hacer nada. Pues el robot estará un poco oxidadete. Y es como medio cómico, medio preocupante. Y entonces el robot le come, pero aún así reacciona bien. Y ¡pa! Lo para con la polla el robot, ¿eh? ¡Guau, robot! Sus armas tienen 900 años. Ya no puede usarlas. ¡Habla con él! ¡Peter! ¡Ja, ja, ja! ¡Peter! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Peter! A ver, es Jupiter, pero me hace gracia ver Peter. Peter Griffin, Peter la anguila, yo qué sé. ¡Detén la transmisión! Y mira cómo salta aquí el... 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 Y dice, detén la transmisión y sale disparado. Entiendo que ahora mismo este hombre va a ir a por... A por los gigantes. Y será Luffy quien lo frene, ¿no? No los dejaré escapar. Madre mía, qué mal rollo el bicho, tú. O sea, pensad... Pensad en las dimensiones. Mirad un gigante como es. Y mirad Saturnino, ¿eh? Kuma. Bonnie. Ay, Bonnie, mi niña. Pobrecita. Mírala. Qué carita tiene mi niña. El Shani. ¡Uf! ¡El Shani! ¡Qué bien el Shani, Nakamas, tú! Va a caer encima... Va a aplastar a Saturnino. ¡Ja, ja, ja! Va a apl... Va a aplastar a Saturnino, bro. Van a entrar por todo lo alto. ¡Ja, ja, ja! Dejadme apostar que Zoro va a caer mal. Sujétense bien. Vale, todos menos Zoro se va a caer. Se va a sujetar. ¡Espera, caeremos ahí! El cube de Barça me parece que se ha echado un pedo el Susan Shani. Así que vas a sacrificarte por ellos. Mira cómo sonríe Atlas. No. Solo haré un servicio. Qué leyenda. Efectivamente se está sacrificando. ¡Buf! El Susan Shani escapando. Atlas explotando. No, Atlas. Atlas ya... Adiós, Atlas, ¿eh? No creo que vayamos a ver en este capítulo al Susan Shani llegando, pero para el siguiente sí. Hace... ¡Oh! Cuidado que sigue hablando, ¿eh? Cuidado que Vegapunk sigue hablando y va a decir algo de Roger, ¿eh? A ver, igual dice lo de que descubrieron la verdad y ya está, ¿no? Pero... ¡Vamos a ello! Sin duda llegaremos al mar. Hace 25 años, el pirata Goldie Roger logró la vuelta al mundo nunca hecha antes. Él debió escucharla. ¡No puedes hacer eso, Atlas! Lo ha hecho, lo ha hecho. ¡Uf! 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 Me va a dar un... ¡Hamaku con Akamas! Hay demasiada información ahí, ¿eh? Es típica despedida dramática de situación dramática, ¿eh? Atlas ha desaparecido. El único doctor que me queda... Que Vegapunk... Que queda... ¡Soy yo! No. Aún no. No hasta que Estela sea silenciado para siempre. Dios mío, del amor hermoso. Por supuesto, vamos a detenerlo. Parece que estoy oxidado. Parece que el momento ha llegado. Yo y voy. Debo usar eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Debe ser una megabomba o algo así. Esa voz del pasado. Es decir que... Creo que ya todos se han dado cuenta que así concluirá el futuro. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ha dicho Goldie? El genio... Habla del futuro. El próximo número traerá color spread. Me la pela tres huevos. No entiendo. ¿El mundo ahora sabe que Roger es un D? ¡Ah, es verdad! Claro, ha dicho Goldie. Es verdad, claro. El mundo no sabía que Roger era Goldie Roger. Es verdad. Lo tengo tan normalizado, tan... Tan interiorizado. Que sabemos que es Goldie Roger. Pero claro, Roger... Nadie sabía que Goldie Roger era Goldie Roger. Es verdad. Nakamas de YouTube. Muchísimas gracias por haber estado aquí en esta reacción también. Si sois tan amables, me encantaría, como siempre, pediros un like y una suscripción para ayudar a Tito Quinto a seguir creciendo. En unas horitas la review bien apañadita. Un besazo enorme y a seguir rajando un ratito largo del capítulo. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!